¿Qué es Agroactiva? Agroactiva la elegimos ya hace unos 5 años como nuestra exposición principal en el año porque requiere de varias condiciones una de ellas es la cantidad de público que atrae y otra es que está en una fecha y en una zona muy adecuada para nuestros clientes tenemos en cuenta que en junio mediados de junio, principios de junio ya la mayoría de nuestros clientes han terminado de trabajar y se pueden acercar y darse el tiempo para visitar una muestra como esta BLEI es la única fábrica en Sudamérica de fabricación de productos repuestos para picadoras autopropulsadas de forraje alternativos de todas las marcas que existen hoy por hoy hoy tenemos, arrancamos en el año 2009 con esta línea de productos con 25 productos de la línea y hoy tenemos un catálogo con más de 600 productos en la línea de repuestos como dije antes, para todas las marcas que hoy están trabajando en la Argentina y en Latinoamérica nos especificamos, nos especializamos mejor dicho en hacer productos de desgaste, de alta rotación que va desde la cuchilla del cabezal cortador hasta la cigüeña expulsadora del forraje hemos logrado una relación costo-beneficio muy, muy aceptable, muy favorable para nuestro cliente que es el contratista por lo general haciendo, bueno, de BLEI la marca líder alternativa en repuestos para la picadora tenemos muy pocos distribuidores en el país pero llegamos en forma directa hoy con cuatro viajantes con camionetas que llevan el producto directamente a la puerta y a medida que aparecen los nuevos modelos de picadora vamos incrementando y vamos al ritmo de los ingresos de las nuevas máquinas hemos invertido mucho en tecnología en cuestión de maquinaria entonces tenemos dos máquinas de corte de láser fresadoras a control numérico, plegadoras a control numérico invertimos permanentemente en tecnología para ir al paso de esto nosotros el año pasado con Fliegel Argentina que es Fliegel Alemania también tiene una relación estrecha con Fliegel Alemania nos pusimos de acuerdo para llegar a los contratistas forrajeros que son nuestros clientes a través de BLEI para ofrecer a los equipos compactadores Fliegel teniendo una respuesta fantástica hasta el día de hoy y hoy como novedad en Agroactiva lo hemos traído y con total sinceridad nos ha ido espectacular una convocatoria y una expectativa bárbara para lo que viene estamos en físicamente en Honcativo Provincia de Córdoba las vías de comunicación son varias a través de la web www.agropartesvlade.com.ar vía mail, vía teléfono, somos cuatro vendedores nuestra web es bastante simple y sencilla como para ir guiándote a través de la marca de la máquina que tenés el modelo que tiene inclusive cabezal, accesorio o eso www.agropartesvlade.com.ar www.agropartesvlade.com.ar www.agropartesvlade.com.ar